Buenos días. Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el que se han aprobado varios expedientes que pasamos a enumerar a continuación. El primero de ellos se ha presentado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, con el que se destinan más de 2,8 millones de euros al mantenimiento y funcionamiento de 120 escuelas en centros públicos infantiles de 0 a 3 años, pertenecientes a 95 corporaciones locales. Es importante destacar que, de estas 102 escuelas y centros públicos infantiles de 0 a 3, 82 se encuentran en el ámbito rural y, en su conjunto, las 120 escuelas ofrecen atención a 5.362 menores en sus plazas. 2,8 millones de euros, como digo, para su funcionamiento y mantenimiento a través de la red de escuelas infantiles. Asimismo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha presentado para su aprobación el contrato de servicio de actividades de envejecimiento activo en residencias dependientes de la Junta de Castilla y León. 730.000 euros que se destinarán al envejecimiento activo en 11 de las 15 residencias de personas mayores gestionadas directamente por la Gerencia de Servicios Sociales. El tercero de los expedientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades es para aprobar una subvención de 710.000 euros a las corporaciones locales de la comunidad para promocionar la igualdad de oportunidades y prevenir la violencia de género. 710.000 euros que permitirán a estas entidades locales contar con mayor financiación de la dotación que tienen vía estatal. La Consejería de Educación ha presentado un expediente por el que se subvenciona con más de 632.000 euros el servicio de comedor escolar en centros concertados de educación especial. Atención que se realiza con estos jóvenes con diferentes discapacidades a través de diferentes asociaciones, en concreto a través de plena inclusión con la cuantía de 429.422 euros. La Federación de Autismo de Castilla y León, 199.163 euros. Y la Asociación Síndrome de Down en Burgos, con 3.869 euros. En total, 464 alumnos con diferentes discapacidades que reciben servicio de comedor escolar en 15 centros concertados. La Consejería de Empleo ha presentado para su aprobación un expediente por el que se invierten dos millones de euros para financiar el plan de dinamización económica y demográfica en la provincia de Soria. Estamos hablando de dos millones que se completarán con otros dos millones de euros para estas actividades provenientes de la Diputación Provincial. Dentro del plan de dinamización económica y demográfica de la provincia de Soria, recuerdan que hay medidas de mejoras estratégicas del entorno vinculadas a la actividad de la Consejería de Empleo. La Junta pone en su conjunto 7 millones de euros en la primera aportación de estos dos. La Consejería de Economía y Hacienda ha presentado para su aprobación una subvención de 1.141.769 euros para los agentes económicos y sociales con los que podrán financiarse iniciativas de apoyo a la reindustrialización en ejecución de las medidas previstas en el tercer acuerdo marco de competitividad e innovación industrial 2014-2020. La Consejería de Sanidad ha previsto, en primer lugar, autorizar la firma de un convenio sobre el pago de costes derivados de la asistencia a personas con secuelas por accidentes de tráfico a través de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, UNESPA, el Consorcio de Compensación de Seguros y la Gerencia Regional de Salud. Se prevé la firma de este convenio colaborar en la resolución de estos problemas a través de las oportunas comisiones de arbitraje para resolver posibles litigios. Asimismo, se ha aprobado la compra de un equipo robotizado de rayos X para el Hospital Clínico de Salamanca a 475.000 euros. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado dos expedientes, el primero de ellos por el que se aprueban el destino de 5,3 millones de euros a obras en carreteras de las provincias de Segovia y Ávila. En concreto, la rehabilitación y renovación del firme en la carretera Segovia, 145, 2.783.937 euros. Y la carretera Castilla y León, 605, entre las localidades de Villanueva, de la Ceral y Madrigal de las Altas Torres, 2.504.039 euros. Asimismo, se ha aprobado la inversión de 447.000 euros para la restauración de escombreras en varias localidades de la provincia de Zamora, la restauración de 38 escombreras ubicadas en 30 localidades concretamente de esta provincia. Y, finalmente, la Consejería de Presidencia ha presentado para su aprobación diferentes subvenciones a tres ayuntamientos de la comunidad por importe de 108.000 euros, el ayuntamiento de Simancas, 30.000 euros, Castrillo-Tejeriego, 30.000 euros y Pedrajas de San Esteban, 48.000, a fin de mejorar los espacios urbanos de estos tres municipios en la provincia de Valladolid. Estos han sido los expedientes que se han aprobado en el Consejo de Gobierno y, a partir de este momento, estamos a su disposición. Sí, yo quería preguntarle. El Gobierno ha confirmado esta mañana ya cuáles son las cinco centrales térmicas que se van a salvar del cierre en el año 2020. Ninguna día es de Castilla y León. Por lo tanto, se da por hecho el cierre de las centrales ya no solo de Compostilla y Belilla, que parecía que estaban más señaladas, sino también de la central de La Robla. Un poco la valoración de la Junta sobre este anuncio, que, bueno, pues parece que finiquita un poco el sector en la comunidad. Bueno, evidentemente, usted lo ha dicho. El Partido Socialista ha decretado el fin de las térmicas, ha decretado el fin de las zonas mineras, el cierre de la actividad económica en una muy buena parte del territorio. Está claro que ha enterrado la minería sin ninguna alternativa, sin ninguna posibilidad, sin siquiera dar capacidad ni explicación absolutamente a nadie. No se entiende que unas centrales térmicas contaminen y otras no. ¿Por qué se cierran las de Castilla y León y no se cierran las de otras comunidades autónomas, donde, curiosamente, la mayoría gobierna el Partido Socialista? Tendrán que explicarlo, pero claro, explicarlo cuando ya han cerrado, cuando dejan la puerta abierta a las industrias para que cierren, pues las industrias cierran, evidentemente. La destrucción y la aniquilación y la persecución que tiene el Gobierno del Partido Socialista y que tiene los socialistas con el sector económico del carbón, de la minería, en nuestra comunidad autónoma no tiene mucha justificación. Un plan alternativo, ¿dónde está la alternativa? Si se cierran pasado o mañana, ¿dónde están las industrias que suplen ese empleo? ¿Se han construido ya las fábricas? ¿Van a empezar a absorber a los trabajadores que quedan en paro tanto de puestos directos como de puestos indirectos? No lo conocemos. No conocemos el decreto de transición, nos enteramos por los periódicos y gracias a ustedes. Es que nos dan la información de los caprichos del Gobierno en cada momento. Lo que sí sabemos es que el problema que se genera es muy serio y no hay alternativa más allá de la que ya viene trabajando la Junta de Castilla y León en ese plan de dinamización de las cuencas mineras. Pero es evidente que actúan absolutamente a capricho. Si contaminan, contaminan todas y si no contamina, no contamina ninguna. Si se exige inversiones a las eléctricas en unas plantas para poder cumplir los requisitos, los requerimientos medioambientales que exige Europa y mantener la actividad hasta el 2030, ¿por qué no se le exige en todas las térmicas de todas las comunidades autónomas? ¿Por qué se cierran unas y otras no? No lo entendemos, pero es que nadie nos ha dado explicación. Se lo tendrán que explicar a todos los trabajadores, a todos los municipios y a todas las personas que viven de esa actividad en nuestros pueblos y en las zonas mineras. ¿Si confían en que pueda haber una marcha atrás en la designación de esas centrales térmicas y que se van a hacer algo para luchar por la permanencia de alguna de Castilla y León, ¿cómo lo van a gestionar? Mire, venimos luchando contra esto insistentemente, venimos demandando apoyo al Partido Socialista de Castilla y León. Es que el señor Tudanca se puso el casco y bajó a la mina y el día después votaron para que se pudieran cerrar las minas y votaron en contra del decreto que permitía que siguieran viviendo las minas y las centrales eléctricas. Claro que vamos a pedir apoyo y claro que vamos a seguir exigiendo que se nos dé una explicación y que se revierta la decisión. Ahora, la verdad, esperanzas tenemos pocas. Ante decisiones caprichosas y sin justificación, ya me dirá qué argumentos se pueden utilizar. Es complicado. Lo cierto es que esto es una realidad. Por algún motivo especial han decidido aniquilar la actividad económica de estas zonas mineras sin ninguna explicación. Endesa ha comunicado que cierra inmediatamente. ¿Ustedes tienen alguna noticia? Claro, pero si el Gobierno abre la puerta a que cierren las empresas, ¿qué van a hacer las empresas? Utilizar la puerta y cerrar. Ahora bien, no sé si cerramos la puerta a la energía térmica, cerramos la puerta y cerramos las empresas térmicas, le ponemos la alfombra roja a las eléctricas, cerramos las fábricas de automoción, cerramos 53.000 puestos de trabajo a la calle porque se nos ha ocurrido de un momento para otro sin saber, porque no conocemos el decreto este de transición, más que por los medios de comunicación. Pues, no sé, cerraremos el país porque la actividad económica que se genera vinculada a la automoción, 53.000 puestos de trabajo directos e indirectos, la actividad económica que se genera vinculada a la producción de energía, al carbón y las térmicas en varios municipios. Bueno, pues, si el señor Sánchez vino a visitar Renault para hacer un plan de cierre de la automoción, lo podría haber dicho clarito y lo hubiéramos contestado en ese momento. Precisamente esta tarde se sale a la calle en León. Es una convocatoria de UGT y Comisión Sobreras, pero se han unido un sinfín de colectivos de la ciudad. También se dirigen a la Junta y dicen que quieren menos centralismo y que se mire más por el desarrollo también de esta provincia. Mire, realmente a mí no me extraña nada que con los vaivenes del Gobierno de la Nación la gente pida respuestas en León y en cualquier otra provincia. En lo que corresponde a la Junta de Castilla y León es una provincia querida, valorada y tratada como el resto, pero además con unos indicadores mejores o algunas otras provincias. En todos los años que lleva el presidente Herrera, por poner un dato, y lo recordaba él precisamente el otro día en sede parlamentaria, León es la provincia que más inversiones ha tenido de la Junta de Castilla y León. Y, de hecho, es la que tiene un menor índice de paro. Creo que la segunda con menor índice de paro está por debajo de la media de Castilla y León, en un poco más que 11 por ciento, frente al 12,2 de la comunidad. Por lo tanto, estamos viendo que, lógicamente, la inseguridad, los vaivenes del Estado están afectando a los ciudadanos y preocupando a los ciudadanos tanto como nos preocupan a nosotros. ¿Cómo no vamos a entender la manifestación de León? Si es que en León hay actividad de transporte y resulta que se va a provocar el que no se utilicen vehículos ni de gasóleo ni de gasolina. La industria necesita transporte. No sabemos si se van a cambiar de un día para otro, si el Estado va a financiar todos los nuevos motores eléctricos ni quién los va a fabricar. Pero es que la agricultura y la ganadería son muy importantes también en la provincia de León. Y resulta que los agricultores y ganaderos tienen la mala costumbre de gastarse cada año en torno a los 200 millones de euros en maquinaria. Y esa maquinaria resulta que no es eléctrica. Resulta que es de gasóleo o es de gasolina. Normalmente de gasóleo. Resulta que las cooperativas tienen gasolineras. Resulta que la actividad económica en esa provincia tiene mucha vinculación con la minería, con las térmicas y con el gasóleo y la gasolina. Pero ¿cómo no van a estar preocupados? Hemos tenido un problema ahora mismo con una gran empresa como es Vestas, en el que ya les digo que la Junta de Castilla y León, la consejera de Hacienda expresamente ha conseguido una buena noticia que en breve lo podrá transmitir y lo podrá certificar. Bueno, la Junta trabaja en lo que puede, pero es que hay muchas decisiones que vienen derivadas y condicionadas por el Gobierno de la Nación y por decisiones que nos superan. Entonces, la preocupación no solo en León, yo creo que en toda la comunidad autónoma y en España, pero sobre todo porque en una semana no sabemos lo que pasa y lo que deja de pasar. La verdad es que tenemos una ventaja. Como el Gobierno de la Nación no sé si miente o dice cada vez lo que se le ocurre y son cosas diferentes, ya casi que estamos curados del susto y vamos a empezar a no creérnoslo para que no nos dé un infarto. Porque si nos tenemos que creer todo lo que dicen y lo contrario de lo que dicen a la semana después, pues la salud puede peligrar. Es que en una semana han anunciado cambios en los contratos que van a tener los trabajadores. Han anunciado que desaparecen los motores de gasóleo y de gasolina. Han anunciado cuestiones de tan poca trascendencia como que si van a recuperar o no van a recuperar el modelo de financiación autonómica. Han anunciado cosas de tanta trascendencia para los ciudadanos que realmente no entendemos que no estemos todos medio infartados. O sea, no sabemos si van a indultar a los golpistas porque van a recuperar una norma de 1870 o lo van a mantener. No sabemos si la norma educativa se va a cambiar de golpe y por razo y, además, vamos a valorar el hecho de que no se aprueben las asignaturas y no haya nivel en el sistema educativo. Eso sí, sin contar con las comunidades autónomas, que somos las que pagamos, hubiera sido un detalle. O haberlo negociado con los sindicatos, haberlo negociado con las asociaciones educativas o habernoslo comunicado a los que pagamos, que somos las comunidades autónomas. Mire, yo creo que son temas suficientemente serios como para no ser baladís. Nos preocupan los autónomos, hoy cobran, mañana no pagan, pasado dejan de pagar, ahora buscamos un acuerdo con ellos. Mire, hay que ser serios y un gobierno tiene que ser serio para que la economía siga creciendo. En estos vaivenes, desde luego, no nos vamos a encontrar. Exigimos rigor, rigurosidad en la toma de decisiones que nos comuniquen. Si el decreto de este de transición va de verdad a impedir que los camiones dejen de circular por las carreteras nacionales, incluso que los vehículos pesados puedan aparcar o recargar combustible en las carreteras nacionales, porque es que hay mucha actividad económica vinculada a eso y quién va a pagar el cambio del camión. O sea, también esto yo creo que son cuestiones mínimas, pero que nos preocupan a todos. Es que la inseguridad es tal que asusta. Realmente da miedo, da miedo, da miedo ver cómo queremos descontaminar y no nos preocupa nada el que perjudiquemos a los ciudadanos. Ahora, también da tranquilidad el hecho de que digan una cosa y hagan otra, ¿no? Hasta ahora los presidentes del Gobierno, incluso los reyes, venían a Valladolid y Cenave. Se conoce que ahora hay aviones eléctricos. Izquierda Unidad ha denunciado esta mañana un cierre precipitado de los capítulos de gasto del presupuesto. No sé si es así, porque la orden que se conoció en octubre hablaba del 5 de diciembre para el cierre de reconocer obligaciones. No sé cómo es. La orden de cierre es del 5 de diciembre. Sí, del 5 de diciembre. El 5 de diciembre es. Sí, claro. No hay otra orden. La orden de cierre es del 5 de diciembre. Entonces, ¿qué explicación dan a la comunicación que se ha hecho a funcionarios para que no se acepten nuevas obligaciones? Bueno, seguimos ejecutando y lo que se está haciendo ahora mismo es, desde Hacienda, medir e ir viendo el cumplimiento del objetivo de déficit. Seguimos cargando expedientes, se siguen gestionando las actuaciones y la única cuestión es que Hacienda, y lo suele hacer con carácter general, cuando llegan los últimos meses antes del cierre, se va mirando cómo vamos en el cumplimiento de ejecución, en el cumplimiento de objetivos, en el cumplimiento de déficit. Y más este año, que no sabemos con qué presupuesto vamos a contar para el año que viene y que tenemos que prorrogar. Por lo tanto, pensamos que el escenario de gasto del año que viene no va a cambiar porque la prórroga de los presupuestos del Estado van a contemplar el mismo techo de gasto, pero no lo sabemos. Por eso, ahora mismo, en el último mes hay un mayor control. Sí, no sé si en sus cálculos está ya sobrepasado el objetivo de déficit de este año, dado que en los últimos informes de varias entidades ya señalan que dos décimas seguramente se vaya a incumplir. Bueno, realmente nosotros vamos sobre la previsión de crecimiento y la previsión de empleo que elaboramos cuando presentamos los presupuestos. Estamos en torno al 2,2. Es verdad que luego hay análisis de unas agencias y de otras agencias, de unas entidades y de otras que difieren porque su metodología difiere. Nosotros seguimos manteniendo lo que se aprobó en los presupuestos, precisamente, que era ese 12,2 en empleo y ese 2,2 creo que era en tema de crecimiento económico, que coincide prácticamente con lo que decía Funcas, incluso con previsiones de reducción de más empleo, de reducción de paro y de más empleo en 2019. Pero todavía es pronto para poder hacer previsiones de 2019. No tenemos todavía el cierre. Sí, me refería especialmente al objetivo de déficit, que está fijado en el 0,4 y parece ser que apuntan al 0,6. Bueno, vamos a intentar, precisamente por eso ahora mismo se están viendo los pagos y la ejecución para intentar, en la medida de lo posible, llegar a cumplir el objetivo de déficit, teniendo en cuenta que si hay necesidades específicas, como las hubo el año pasado, para la sanidad, porque hay nuevos medicamentos, nuevos tratamientos, desde luego eso es prioritario ante cualquier otra cosa. Volviendo a lo de León, creo que recordar que la manifestación está convocada bastante antes de que saliera, de que se hablara del gasóleo y del gasoil. Y en cualquier caso, la Junta no se siente implicada, no cree que tenga nada que ver ella con la protesta ciudadana. Mire, del tema del gasóleo se viene hablando desde hace meses, del tema del cierre de las térmicas se viene hablando desde hace meses, del tema de vestas desde hace meses, incluso con problemas en los trabajadores, de que se va a suprimir el gasóleo, que se va a subir el precio, que se le van a poner más impuestos, más impuestos a la luz, más impuestos a los combustibles. No es que se venga hablando, es que lo estamos pagando todos los meses en la factura de la luz, desde hace meses también. Por lo tanto, no es nada nuevo más que el que debe haber una norma que no conocemos y que a eso se ha sumado el tema de la educación, el tema de la laxitud en el cumplimiento de las normas establecidas, incluso de los acuerdos institucionales mínimos que consideramos para poder funcionar de una forma tranquila y de estabilidad económica y seguridad jurídica que necesita el país para poder crecer, para generar actividad económica. Si no generamos confianza en los inversores, ¿cómo vamos a pedir que se instalen empresas ni en León ni en ninguna provincia de Castilla y León ni de este país? Es que necesitan una estabilidad y saber de qué estamos hablando cuando hablamos de empleo, el que se cambien modelos de contratos laborales, el que se diga que si se reforma hoy o mañana no la reforma laboral, el no saber cuáles van a ser los impuestos, si tienen que utilizar o no un tipo de combustible. Todo eso no es la mejor situación ni el mejor escenario para que quieran venir empresas a invertir a nuestro país. Y si a eso le une es la inseguridad jurídica en la que nos han sumido, pues al final realmente la actividad económica se resiente en León y en cualquier provincia. Y desde la Junta de Castilla y León claro que nos preocupa y nos ocupa la provincia de León. ¿Cómo no? Exactamente igual que todas. Exactamente igual que todas. Incluso más porque en este momento estamos viendo cómo con el tema de la minería está especialmente afectada. Pero es que hay un plan de dinamización de las comarcas minera específico. Es que la Consejería de Agricultura y Ganadería tiene un plan de acción específico y único para el Bierzo, de dinamización económica del Bierzo. Claro que nos preocupa a León. Y claro que tiene connotaciones especiales y por eso precisamente desde la Junta de Castilla y León hay planes especiales. ¿Que tenemos que seguir trabajando? Desde luego. ¿Que hay que seguir insistiendo y transmitiéndolo? Desde luego. Pero mire, hoy está el consejero de Sanidad en Madrid. La sanidad es un problema en el que Castilla y León está dando mejor respuesta que otras comunidades autónomas porque tenemos mejores indicadores. Ahora bien, hay dos elementos clave que nos preocupan muchísimo. Primero, la sostenibilidad financiera. El que haya dinero para pagar la sanidad. Y en segundo lugar, que haya médicos a los que poder contratar. Bueno, pues estos dos puntos. El consejero de Educación ha intentado y ha exigido que se incorporasen en el orden del día de esta mañana del Consejo Interterritorial que se está celebrando. ¿Y saben cuál es el tema que se va a abordar? La homeopatía. Yo no digo que no sea importante. Lo será. Pero si no hay médicos, pues ni medicina tradicional ni homeopatía. Es que necesitamos financiación y de eso es de lo que se debe hablar. Que el primer consejo interterritorial se dedique a esto, pues yo no digo que no. Pero hombre, al menos al mismo tiempo que se hable de la financiación y que se hable de los profesionales. Que es que no los hay en España. Y la Junta no puede hacer más. Si no hay profesionales no se pueden contratar. Tenemos un problema en el territorio. ¿Nos faltan médicos? Sí, pero alguien tiene que… En algún momento habrá que hablarlo. Si nos dedicamos a propuestas estrellas, anuncios estrella, que hoy decimos y mañana desdecimos o cambiamos y nos ha parecido bien, y no hablar de lo que nos da de comer y lo que nos preocupa realmente, pues no resolveremos los problemas. Sí, su anterior respuesta sobre el tema de la manifestación. León ha deslizado que estaba próximo, o yo he querido entender que había un acuerdo sobre vistas. ¿El acuerdo ya está cerrado, al margen de las explicaciones que pueda dar la consejera en su momento? En unos días se conocerán todos los detalles. No sé si el tono y la dura crítica que está realizando hoy al Gobierno va a ser el mensaje que lleve el presidente de la Junta en su próxima reunión con Pedro Sánchez, porque en las Cortés parece que dijo que iba a ofrecer la mano tendida y colaboración al Gobierno. Mire, no es una dura crítica, es un análisis de la realidad. Ya es triste, pero es así. ¿El presidente, desde luego, piensa que no va a hablar con Pedro Sánchez de las térmicas? ¿Piensa que no va a hablar con Pedro Sánchez de la minería? ¿Piensa que no va a hablar con Pedro Sánchez de los problemas que se generan con la automoción en Castilla y León y el cambio de criterio? Pues claro. Pero es que eso es responsabilidad y corresponsabilidad institucional. Es que el presidente de la Junta siempre ha defendido con cualquier Gobierno los intereses de Castilla y León. No es una crítica porque el Gobierno sea de otro color político. Es una crítica realmente a la actitud y a la irresponsabilidad de quien lanza mensajes sin analizar previamente las consecuencias, sin valorar alternativas, sin saber si se puede aplicar o no y sin hablar con los interlocutores válidos. Hombre, que se cambie el sistema educativo sin hablar con las comunidades autónomas. No sé ustedes, pero a mí me parece una falta de corresponsabilidad institucional muy seria. Ya al margen del contenido, con el que, por supuesto, el consejero de Educación ya ha expresado que hay un desacuerdo absoluto. Pero hay un desacuerdo porque en Castilla y León lo que queremos es que nuestros alumnos cada vez estén más preparados. No que se les exija menos, sino que se les exija lo que se les debe exigir en función de su capacidad para que cada vez el rendimiento sea superior y estén mejor preparados. Para eso es el sistema educativo. Hay que hablar de calidad. No hay que hablar de rebajar exigencias y de que todo el mundo pueda aprobar en función de… y pasarla a eso y pasar el bachiller. ¿Y dónde vamos con eso? ¿A quién favorecemos con eso? Es un populismo de izquierdas muy propio de hace 12 años. Pero ahora mismo ya no cabe. O sea, estamos hablando de calidad. Estamos hablando de otra cosa en Castilla y León. Pero es que no nos han dado margen para hablar. O sea, el que se deje vía libre a las lenguas en la enseñanza educativa, pues bueno, ahí está el problema del nacionalismo después. Entonces, hay una preocupación muy seria en el Gobierno por la actitud del Gobierno de la Nación. Y es una preocupación legítima, entiendo yo. Lo que dijo también el presidente Nascortes es que él no iba a ir con un lenguaje de confrontación. Y por lo menos lo que observo yo aquí es que el lenguaje de confrontación es el que aplica ahora la Junta. La Junta no está confrontando con nadie, entre otras cosas, porque como no nos llaman para ver los temas, no podemos confrontar. Lo único que podemos es certificar que si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con lo que vemos en las noticias de la prensa. Desde luego, el lenguaje debe ser de acuerdo para revertir todas estas decisiones con las que estamos en absoluto desacuerdo. Y desde luego, con el modelo de relación a través de ocurrencias y medios de comunicación, ni yo insisto en que se lo agradecemos. Pero cuando tenemos que ejecutar políticas y cuando las tenemos que financiar y no las conocemos, pues hombre, es un poco complicado. La semana que viene hay una cumbre hispanolusa en Valladolid a la que asiste el presidente del Gobierno. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda haber algún tipo de contacto o se ha comunicado algo desde el Gobierno central a la Junta al ser un poco la anfitriona de esta cumbre? No, no. El presidente, lógicamente, saludará, como no puede ser de otro modo, pero no hay margen de colaboración o de diálogo más allá del que ya está previsto para el día 27. Ese será el momento en que el presidente, en tono absolutamente de defensa de los intereses de Castilla y León, hablará con Pedro Sánchez. ¿Quería preguntarle por un balance de la huelga de sanitarios no asistenciales con lo que puede hacer? Sí, me acaban de pasar los datos, los voy a recuperar. Creo que estamos en el 37% de seguimiento de la huelga en este momento. Sí, 37%. En cuanto al fondo de la cuestión, las instituciones que hacen este grupo de seis temas asistenciales están trasladados por el pueblo de la Junta al Ser Común. Bueno, sabe que hay varios temas y se está hablando desde el ámbito de la función pública con los interesados y, lógicamente, teniendo en cuenta que ya son personal asistenciales, ya son personal sanitario, están en esa categoría de personal sanitario, lo que sí parece razonable es que para acceder a la función pública todo el personal tenga las mismas consideraciones, es decir, que puedan, tengan que aprobar una oposición para poder incorporarse. Y esto lo defenderé hasta donde haya que defenderlo. Entonces, cosas porque yo fui opositora y sé lo que es opositar para ganar una plaza y la función pública exige aprobar para incorporarse. Más allá de eso, las negociaciones están abiertas y, lógicamente, el diálogo siempre por delante. Hay una ONG, Qualia, que ha denunciado públicamente la extrema brutalidad del tratamiento a los animales en el matadero de Riaza. De hecho, ese vídeo está sirviendo de campaña nacional para pedir a las administraciones que aumente la vigilancia y se pongan cámaras en estos establecimientos. ¿La Junta baraja algún tipo de medida para controlar esta tarea? No es que baraja, es que inspeccionamos todos y cada uno de los mataderos y este en concreto desde la semana, creo que fue del 20 de octubre que le tocó la inspección, tiene una sanción importante precisamente por esto, que puede llegar hasta los 100.000 euros por incumplimiento de los requisitos y el procedimiento de bienestar animal que tiene establecida la comunidad autónoma. Por lo tanto, con vídeo sin él ya estaba detectado, ya estaba la notificación y previsto ahora mismo el proceso de instrucción, una sanción de hasta 100.000 euros. Por un lado, para la gestora, pero por otro lado, para las dos personas que están haciendo este tipo de actividades, al margen de lo que debe ser su función y al margen de lo que está previsto y protocolizado en los criterios y procedimientos de bienestar animal de la Junta de Castilla y León, también están abriéndose y se están analizando las posibles vías. Bueno, un tema de un matadero en el que hay dos personas que son las que realmente no estaban siguiendo el protocolo y no estaban aturdiendo al animal con carácter previo. Entonces, hay dos vías, una por la gestión y otra a las personas en concreto. Sí, el expediente. ¿Por qué se les habría abierto? No sé si tiene el dato de eso. Sí, precisamente por esto. Se detectó en una de las inspecciones y de los controles y está el expediente abierto, notificado. Ahora hay un procedimiento de instrucción en el que el instructor determinará si los cargos… Entiendo que el matadero presentará sus descargos. Por lo tanto, ahora mismo está abierto el procedimiento de instrucción. Pero es una sanción muy grave y puede llegar hasta los 100.000 euros. Luego, esto no queda impune, por supuesto. Y no es el procedimiento habitual, ni muchísimo menos, que se sigue. Es un hecho puntual, absolutamente excepcional y en contra del procedimiento previsto. ¿Cuándo se detectó? ¿Sabe exactamente estos hechos por parte de…? Sí, en el mes de octubre, a principios del mes de octubre, en una inspección y a partir de ahí se inició el procedimiento. En Ávila se ha activado el protocolo preventivo por un caso de meningitis en un chico de 17 años. ¿Se sabe alguna cosa más? No lo conozco. ¿Alguna cuestión más? Muchas gracias. 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 Gracias.